Hola amigos, bienvenidos a este su canal Chismes Virales Blow, wow, el día de hoy corre un fuerte rumor de que Lupita Jones ya perdió la franquicia de Miss Universe México, noticias van, noticias vienen, según dicen Lupita Jones no logró adjudicarse nuevamente con la franquicia de Mexicana Universal, según rumores dicen que otra oferta superó a la de Lupita Jones, corre el rumor de que la tía Ann Yaka Pong no quiere reinas recicladas tampoco, además ninguna reina que haya participado en otro concurso Grand Slam, es decir que si Ann hubiera obtenido la franquicia antes ni Catriona ni Andrea hubiesen logrado participar en Miss Universe, wow, y bueno las que siguen teniendo la franquicia de Miss Universe en sus países son Natalia para Colombia, bueno ni se inmutó Natalia Ackerman en mantener la franquicia para Miss Universe para Colombia, Venezuela también confirma la continuidad con Cisneros Media, igual Paraguay confirma con Producciones Gloria, pero bueno se viene muy fuerte el rumor de que Lupita Jones ya perdió la franquicia de Miss Universe México, o sea la de Mexicana Universal, según rumores que dicen, que apuntan que otra oferta superó a la de Lupita Jones, tú que opinas al respecto, si te gustó este video likealo y compártelo.